Unidad 2. Proceso administrativo en los servicios de alimentación. Proceso administrativo en los servicios de alimentación. Administración en los servicios de alimentación. Presentación. El manejo de los servicios de alimentación es un proceso complejo, donde está implícito la atención los usuarios, pero también la atención nutricional, y para que esto se lleve a cabo es necesario contar con un proceso administrativo que se refiere a la organización mediante el uso de la planeación, organización, la dirección y el control que son las cuatro fases principales de un proceso sistematizado para realizar las tareas y llegar al cumplimiento de los objetivos de cada uno de los servicios de alimentación, independientemente del tipo y población que atienda. De esta manera, la unidad 2 se lleva por título Proceso administrativo de los servicios de alimentación, y está organizada de la siguiente manera, como lo muestra la figura 2. Proceso administrativo de los servicios de alimentación. Proceso administrativo planeación de los servicios de alimentación. Organización de los servicios de alimentación. Distribución y descripción del puesto. Dirección de un Servicios de Alimentación Control de un Servicio de Alimentación Figura 1 Estructura de la unidad 2 Competencia específica analiza el funcionamiento de un servicio de alimentación, para realizar un manejo eficaz de los recursos, a través de la revisión del proceso administrativo. Logros Identifica la utilidad de proceso administrativo en un servicio de alimentos diferencia las fases del proceso administrativo y funcionamiento del servicio de alimentos reconoce la importancia de optimizar los recursos en el proceso administrativo. Proceso administrativo en los servicios de alimentación. En esta unidad se te proporcionarán las herramientas para que como futuro responsable de un servicio de alimentación puedas dar atención a individuos sanos y enfermos en un servicio de alimentación tanto en el ámbito público o privado. Los servicios de alimentación se les considera como empresas o industrias, en la que su materia de transformación son los alimentos, y el servicio que ofrecen son platillos y menús. Para llevar a cabo el funcionamiento de los servicios de alimentación se requiere de un conjunto de acciones o etapas conocidas como proceso administrativo. Antes de entrar en materia, es necesario que conozcas en qué consisten cada una de las etapas del proceso administrativo y algunos conceptos que se te presentan a continuación. 2.1 Proceso administrativo Para comprender qué es un proceso administrativo, se debe tener claro algunos términos que se usan y utilizan constantemente tales como proceso, procedimientos, formatos o documentos, administración, administrador, proceso administrativo, etapas o fases del proceso administrativo y planeación. Proceso Proceso Es una serie de acciones determinadas que responden a qué hacer, refiriéndonos a un resultado esperado, que es la suma de las actividades específicas, predeterminadas y organizadas para lograr el desarrollo acuerdo con los objetivos. Figura 2 Serie de actividades a organizar Procedimientos Es el conjunto de pasos que indica cómo se hace, que contribuyen a la realización de un proceso, se debe de tener una secuencia lógica y orden apegada a las normas de operación establecidas por cada dependencia, las que indican la especificación de cada uno de los pasos realizar a fin de lograr los objetivos. Formato o documento Herramienta en la que se plasma la información de cada procedimiento para tener un control de lo realizado y contar con una evidencia documentada. Puede ser en un formato establecido en el que se describe específicamente cada punto o bien un resumen que indique lo realizado de forma general. Administración La actividad humana de coordinar las actividades y recursos de una organización o institución y lograr cumplir con los objetivos. Administrador Es el responsable que se enfrenta a los retos cotidianos del proceso administrativo de una organización o institución y que tiene que ver con la planeación, organización, dirección y el control de las actividades, para el cumplimiento de los objetivos. Proceso administrativo Es el conjunto de pasos o etapas sucesivas e interrelacionadas entre sí, a través de las cuales se logra el objetivo. Proceso administrativo Etapas o fases del proceso administrativo ¿Qué se quiere hacer? Planeación mecánico ¿Qué se va a hacer? Organización ¿Cómo se va a hacer? Dirección Verificar que se haga dinámico control ¿Cómo se ha realizado? Figura 8 Etapas del proceso administrativo Se presenta a continuación brevemente, en que consiste cada una de las fases o etapas del proceso administrativo, para posteriormente poder explicarlo desde el enfoque de administración de alimentos. A planeación A planeación Es la primera de las etapas que se realiza en un proceso administrativo en el que se busca de inicio fijar las acciones que han de seguirse, estableciendo los principios y la secuencia de operaciones, costos, presupuestos, para su realización. Así también es la habilidad de ver hacia el futuro y proyectar unos medios para conseguir los objetivos. Cabe mencionar, que la planeación tiene elementos básicos a considerar, tales como objetivos, el mismo plan, la toma de decisiones y previsión. B. Organización Es la etapa en la que se establece la división del trabajo y la estructura necesaria para poder llevar a cabo la planeación. Con sus principios y herramientas, se establecen los niveles de autoridad y responsabilidad, se definen las funciones, los deberes y las dependencias de las personas o grupos de personas. Es el punto de partida de la planeación. Saber a dónde se pretende llegar, para saber en qué forma se puede llegar. Objetivos Es un curso anticipado donde se establecen acciones plan con el fin de alcanzar los objetivos. Es la medida en que se debe seleccionar entre diversas acciones futuras, es decir, decidir lo que va a hacerse y cómo se va a realizar, antes de que se necesite actuar. Toma decisiones Visualizar el futuro y dentro de las limitaciones, encontrar los factores que puedan influir favorable o desfavorablemente en el mismo futuro, sobre la marcha del servicio de alimentación. Previsión En esta etapa se coordinan las actividades para lograr la realización efectiva de lo planeado, por medio de toma de decisiones considerando dos elementos, el de ejecución, que se refiere al personal operativo y las actividades que realiza, y el de administración que se trata de la dirección del proceso. D. Control Es la etapa del proceso administrativo, por medio del cual se evalúa el cumplimiento del objetivo en el que se supervisa la ejecución de los planes y se detectan desviaciones, con el fin de establecer las medidas correctivas necesarias conforme a los objetivos. Ahora que ya has revisado las etapas del proceso administrativo de manera general, a continuación se plantean estas mismas, desde el punto de vista de servicios de alimentación. 2.1 Planeación de los servicios de alimentación Recordarás que en esta etapa se debe de fijar las acciones que ha de seguirse, estableciendo los principios y la secuencia de operación. Para iniciar con la planeación se considera el tipo de servicio de alimentación, comercial o no comercial, el objetivo de los servicios de alimentación y la población usuaria. Te preguntarás, ¿por qué? La respuesta a esta interrogante es sencilla. Para realizar un plan, tomar decisiones y previsión, con la finalidad de elegir los alimentos, materia prima, platillos que estarán presentes en la elaboración de menús. Para ello, tendrás que recordar lo que revisaste en la unidad 1, como son las características de los usuarios. 1. Características de los usuarios Los usuarios son la razón de ser del servicio de alimentación en esta etapa del proceso administrativo del servicio de alimentación, por ejemplo, si se tiene a cargo una guardería, puede ser pública o primada, las características propias del crecimiento y desarrollo de los niños determinarán qué alimentos pueden consumir los usuarios. Por ejemplo, si tienen de 43 días de nacidos a 4 años de edad en este servicio se considera el esquema de alimentación complementaria, apéndice normativo. Venom, 043, SSA 2-2012 Sin duda, uno de los servicios de alimentación más complicados pueden ser los usuarios de los asilos, que por sus características, que por sus características se tratan de adultos mayores, que tienen hábitos de alimentación arraigados, su estado de salud afectado, enfermedades crónicas degenerativas, problemas gástricos y dificultad para deglutir y masticar los alimentos por falta de piezas dentales, etc. Figura 10 Apéndice normativo B, NOM, 043, SSA 2-2012 Figura 11 Ejemplos de las características de los usuarios Dos, selección de los alimentos que se utilizarán en este punto, se debe elegir muy bien los alimentos considerando las características de los usuarios y el tipo de servicio. Alimentos que el usuario puede consumir y debe consumir por sus características físicas, fisiológicas y gustos. Así como considerar aspectos como Costo de los alimentos Presupuesto con que se cuenta Consulta del calendario de frutas y verduras Consulta de carnes y productos del mar Consulta del calendario de festividades Temática del servicio de alimentación Cafetería Comidas rápidas Antojitos Restaurantes con menús a la carta y menús fijos Como te podrás dar cuenta se deben tener en cuenta los puntos anteriores para realizar un plan, tomar decisiones y previsión. Que se resume de la siguiente manera, para auxiliarte en la compresión de los elementos de la planeación. 3. Elaboración de menús considerando usuarios Cuando se elaboran los menús es de suma importancia no perder de vista que el usuario debe quedar satisfecho en todos los sentidos, pues no se trata solo de dar comida, es dar calidad con menús que cubran las necesidades físicas, fisiológicas y sensoriales de los usuarios, es decir se tienen que considerar. Platillos que integrarán al menú la textura y la consistencia deben tener el menú. La presentación de los menús agradable a la vista y los sentidos, color, olor, preferencia de los usuarios por alguno de los menús, variedad en los menús o presentación de los mismos. Plan ¿Qué alimentos se van a comprar? Toma de decisión ¿Cuántos alimentos se van a comprar? Previsión ¿Qué otra elección de alimentos se pueden considerar, por ejemplo por escases, fuera de temporada, alto costo, mala calidad? 4. Establecer estrategias para contingencias En este rubro se debe siempre que adelantar a los hechos y tener un plan A y un plan B. En otras palabras lo que está planeado, y la alternativa si se presentan dificultades para llevar a cabo el plan. Algunas de las contingencias que se pueden presentar Falta de algún ingrediente Cambio de menú Cambio de menú Sustitución de ingrediente con otro Cambio de preparaciones Sustituir preparación cocidas por crudas Uso de alimentos enlatados y procesados Una de las estrategias más importantes es tener menús alternos con alimentos en reserva que sea enlatados, así como carnes frías, quesos que se puedan utilizar para dar una solución temporal y sencilla avisar al comensal que menú está disponible y cual no es deseable siempre tener más de un electrodoméstico. Verificar que las instalaciones reciban mantenimiento oportuno en cuanto al personal debe estar capacitado constantemente y motivado para que realice bien su trabajo o bien reportarlo al área correspondiente. 5. Implementar las actividades que se realizan en cada área Dentro de las diferentes áreas de un servicio de alimentación se debe considerar que actividad le corresponde a cada integrante de la plantilla de trabajadores y los tiempos en lo que se debe realizar las actividades, ya que se trabaja en cadena. Por ejemplo, para servir al comensal unas tortitas de papas se sigue con el siguiente proceso. Como primer punto es realizar el cálculo de cuántas papas se van a utilizar, considerando que este alimento tiene cascara la que se retira para esta preparación, si en el cálculo no tomó en cuenta este detalle es muy probable que falte materia prima, por ello la importancia de realizar el pedido al proveedor verificando la calidad y peso. Una vez que el proveedor surta el pedido, después debe pasar a las áreas a que se laven se cozan, se peleen, se tritures, se aderece la masa, se frían y se sirvan al comensal. Como te podrás dar cuenta, con este sencillo ejemplo, que hay varias acciones y ellas se realizan en diferentes áreas y el personal debe saber que le corresponde realizar y el tiempo que tiene para realizarlo para otorgar un buen servicio. Para lo anterior, se proponen las siguientes estrategias. Contar con un manual de procedimientos, distribuir al personal por áreas o roles, distribuir actividades por área, establecer tiempos para la elaboración de las actividades, contar con personal encargado y calificado por área, supervisar al personal y las actividades que se realizan por área. 6. Elección de proveedores. En ocasiones el talón de Aquiles en los servicios de alimentación son los proveedores, los encargados de abastecer de productos necesarios a una persona o empresa. Por ello, se debe realizar una elección adecuada y los puntos a considerar serán 7. Entrevista o participación en licitación dependiendo del servicio de alimentación y alcances. 8. Tener tiempo como proveedor de alimentos. 9. Solicitar referencias y cartas de recomendación. 10. Pedir información del comportamiento del proveedor en otras instituciones o con sus referencias. 10. Que el proveedor cuente con la capacidad y la infraestructura para dar el servicio oportunamente, camionetas con refrigeración y contenedores de alimentos. 7. El presupuesto con el que se cuenta. En este punto de la planeación del servicio de alimentación, se considera a la asignación del recurso económico. Se tiene que tener en claro para qué se utilizará el presupuesto, por ejemplo. Pago de materia prima para la elaboración de alimentos pago de nómina de los trabajadores. Pago de servicios e impuesto, agua, luz, teléfono, renta de mantenimiento, uso de suelo, etc. En la mayoría de los servicios de alimentación el presupuesto es sólo para la compra de alimentos, materia prima, y los otros puntos es manejado por otro departamento. El presupuesto destinado a compra de alimentos por lo regular es anual, es asignado por el Departamento de Finanzas o Administración, para ello el profesional de la nutrición o en el encargado de servicio, nutrición o alimentación, realiza un estimado del número de raciones que servirá, los costos de la materia prima, la alza de precios, el volumen de materia prima que será utilizada. Esta es una de las etapas más delicadas ya que si el cálculo no se considera el incremento de precios de los alimentos y el volumen de alimentos requeridos, así como aspectos en los que no se toma en cuenta la parte no comestible de los alimentos, cascara, huesos, seguro faltará. En este rubro es muy importante tener en claro cuánto se gastó en el año anterior, solicitar a los proveedores lista de precios para el nuevo año, lo que tendrán que respetar y no incrementar. En cuanto al número de raciones se debe considerar cómo se comportan los comensales en el año que culmina, ello ayudará a estimar cuántos comensales se tendrán. Para que esta planeación sea exitosa debes tener en mente el objetivo, y que se podrá cumplir si se tiene un plan, se toman decisiones correctas y que convengan al servicio, y además tener siempre previsión y visión a futuro. Figura 12 Planeación en un servicio de alimentación 2.2 Organización de los servicios de alimentación En esta etapa se establece la estructura necesaria para poder llevar a cabo la planeación con el equipamiento y utensilios necesarios por área, la división del trabajo, los niveles de autoridad, responsabilidad, funciones y los deberes de las personas integrantes de los grupos. Como recordarás en la unidad 1 se presentaron las diferentes áreas que conforman un servicio de alimentación en general, en cada una de las áreas se realizan diferentes actividades y para que se lleven a cabo se tiene que distribuir, siendo un responsable por cada una de las áreas que debe verificar que las actividades se realicen en tiempo y forma. En las áreas que se mencionaron se da una subdivisión que tiene actividades específicas, FIG. Esta área se divide en lavado de losa y lavado de vajilla y cubiertos. Esta área si es hospital se divide en pacientes y comensales, esta área se divide en preparación previa, producción y aderezos, en caso de hospitales y guarderías se agrega un área más donde se preparan diferentes tipos de leche y las dietas licuadas, laboratorio de leches. Las áreas que resalta más delicadas son la distribución de alimentos a pacientes y el área para preparar leches y dietas licuadas a pacientes en el caso de servicios de alimentación del hospital, debe tener un control sanitario estricto. Mientras que en un servicio de alimentación comercial, el almacenamiento debe ser escrupulosos al igual que el servicio al cliente pues si ello no se realiza de forma adecuada se tendrán pérdidas por alimentos en mal estado o pérdida del cliente por mal servicio. Áreas que conforman los servicios de alimentación resumen de actividad que se realiza Ejemplo de utensilio y equipamiento por área Gestión y control de procedimientos Se realiza el proceso administrativo Escritorio, computadora, manuales de procedimientos, papelería Recepción y almacenamiento Recibes los alimentos Se verifica el peso y presentación solicitada Se verifica la calidad de los alimentos Se almacenan los alimentos que no serán utilizados de inmediato Báscula, termómetro, recipientes metálicos, refrigeradores, estantes, anaqueles, cajas Preparación de alimentos Se lavan, desinfectan los alimentos, se pican, pelan, se cocen y condimentan Mesa de trabajo Tarjas, cuchillos, licuadoras, estofones, marmitas, ollas grandes, sartenes, cacerolas Áreas que conforman los servicios de alimentación resumen de actividad que se realiza Ejemplo de utensilio y equipamiento por área Distribución al comensal Se colocan los alimentos ya preparados en recipientes para la distribución en la barra O se emplata cada uno de los alimentos Cuadros metálicos, cucharas, grandes, cucharones Pinzas, vajillas, cubiertos, carritos transportadores, barra de baño María Lavado y descamochado se eliminan los residuos de comidas de la loza, vajilla y se lava Tarja, material de limpieza Utensilios y losas se acomodan los diferentes utensilios que se utilizan en el servicio Anaqueles, cajones Como ya lo habrás notado, cada una de las diferentes áreas de los servicios de alimentación realiza diferentes actividades de manera organizada, con la finalidad que éstas se realicen de forma adecuada, para ello es necesario una asignación de labores al personal por parte del encargado de cada área 2.2.1 Distribución y descripción del puesto En los servicios de alimentación se debe contar con personal operativo calificado, que al trabajar en conjunto se logra que el servicio de alimentación cumpla con el objetivo Para ilustrar cómo puede distribuirse los puestos, a continuación te mostramos diferentes organigramas de los servicios de alimentación Jefatura del departamento Control de calidad Programa de comedor universitario Dirección de un hospital Encargado de producción Almacenamiento Ayudante de almacén Jefe de almacenamiento Cocinero 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 16. Salta a la vista que en los restaurantes no se considera a este, debido a que recordarás que el tipo de servicio es comercial, y en este se considera la transformación de la alimentación como producto de venta, mientras que la atención y promoción a la salud no está considerada. Para este ramo la planeación de los menús está en manos de los chefs o cocineros con experiencia, y en ocasiones se contrata de forma temporal a los profesionales de la nutrición para que elaboren las opciones de menús o revisar el equilibrio nutrimental. En el cuadro 2 se presentan la organización de las actividades en relación a los responsables del área de los servicios de alimentación. Áreas que conforman los servicios de alimentación. Encargados subordinados. Gestión y control de procedimientos jefe del cérvico o de nutrición profesional en profesional en nutrición, jefe de, áreas que conforman los servicios de alimentación. Encargados subordinados. Nutrición encargado del cérvico o administrador del servicio, chef, cocineros, con la función de llevar cabo el proceso administrativo. Producción auxiliar al jefe de cérvico o a realizar el proceso administrativo y a supervisar las diferentes áreas. Recepción y almacenamiento profesional en nutrición, jefe de producción, encargado de almacén. La función es recibir la mercancía y verificar la cantidad y calidad. Cocinero y personal operativo auxilia a la recepción de alimentos y acomodo de la materia prima. Preparación de alimentos cocineros, chef, licenciado en gastronomía. La función es dirigir y supervisar la elaboración de alimentos y dar el aderezo final. Personal operativo colabora en la preparación de los alimentos y las preparaciones que conforman el menú. Distribución al comensal cocinero, nutricionista, dietista. La función es supervisar la distribución de alimentos. Personal operativo quien sirve los alimentos de la barra, o bien meseros que llevan el platillo al comensal para los pacientes hospitalizados lavado y descamochado cocinero. La función es supervisar la correcta ejecución. Personal operativo lava la loza y la vajilla utilizada en la el servicio de alimentación. Utensilios y loza cocinero personal operativo que acomoda los áreas que conforman los servicios de alimentación. Encargados subordinados. Función es supervisar el acomodo y la utilidad de los utensilios. Utensilios en el área correspondiente. La función de profesional de la nutrición es de vital importancia en la organización de un servicio de alimentación, pero no menos importante que la función de los cocineros y personales operativos, que con la cooperación de todos el personal da como resultado el cumplimiento del objetivo. Para complementar algunos aspectos, se presenta el siguiente material. Fuente. Recopilación de los organigramas de diferentes servicios de alimentación. Figura 17. Plantilla de personal en los servicios de alimentación. 2.3 Dirección de los servicios de alimentación. Es la aplicación de técnicas y métodos para la conducción de los recursos, el manejo del conflicto, la toma de decisiones y la aplicación de una administración creativa que fomenta la participación del personal como equipo de trabajo, por ejemplo, la identificación de las actitudes del personal respecto a la ejecución de las actividades. Guerrero, 2011. Todos los componentes del proceso administrativo están relacionados. La dirección supervisa la ejecución de la planeación y detecta conflictos o fallas para llevar a cabo acciones para los puntos débiles de la planeación. Es aquí donde se plantean soluciones remediar lo detectado como desviación del proceso. Con esta premisa la dirección se encarga de Supervisión de la ejecución de la planeación cambios que se deben realizar en el proceso ejecución de las actividades por áreas necesidades en infraestructura y estructura necesidades de capacitación del personal, manejo de conflictos, problemática con proveedores, aceptación de los menús, dotación de insumos por área, aprovechamiento de los recursos, calidad de los recursos. Figura 18. Supervisión de los procesos. En esta etapa se coordinan las actividades para lograr la realización efectiva de lo planeado, por medio de toma de decisiones considerando dos elementos, el de ejecución y el de administración. 2.4 Control de un servicio de alimentación. Esta etapa del proceso administrativo está muy relacionada con la etapa de dirección, ya que de la supervisión realizada se evalúa el cumplimiento del objetivo en el que se emite si la ejecución de los planes fue cumplida, además de detectar desviaciones con el fin de establecer las medidas correctivas necesarias conforme a los objetivos. Se plantean las estrategias a corto, mediano y largo plazo. Las estrategias deben estar en relación a todo lo que se informó en el proceso de dirección, éstas pueden estar orientadas a Capacitar al personal, realizar cambios a los menús, incrementar o disminuir insumos, estructurar las actividades por área, tomar medidas radicales para manejar conflictos, solicitar la mejora a la estructura e infraestructura. A lo largo la revisión de los diferentes etapas del proceso de administración es importante que te des cuenta que es continuo y cíclico, que y que todas las acciones están relacionadas entre sí. 2.5 Manejo eficaz de los recursos en los servicios de alimentos. Los recursos de un servicio de alimentación son recursos humanos, materiales, insumos y materia en transformación que son los alimentos. Mediante la aplicación del proceso. Administrativo El administrador, gerente, jefe de servicio de nutrición o encargado del servicio de alimentación debe lograr cumplir los objetivos. La interrogante es, ¿cómo lograrlo? Para ello, es importante la aplicación del proceso administrativo, en donde la planeación debe contemplar los recursos con los que se cuentan, así como se distribuirán y se manejen eficientemente. Algunas recomendaciones para ello son Tener conocimiento del presupuesto con que se cuenta distribución del presupuesto en los alimentos requeridos para el servicio Considerar el número de raciones que se prepararan y tiempos de comida que se ofrecen, desayuno, comida y cena. Tener en cuenta las características de los usuarios del servicio de alimentación Elección de materia prima considerando las características de los usuarios Planear los menús considerando la disponibilidad de alimentos de temporada Contar Con calendario de frutas, verduras, carnes y productos del mar Solicitar al proveedor listado de precios fijos durante todo el año Aceptación de los menús Eliminación de preparaciones que los usuarios no consuman Personal capacitado Manejo adecuado de los equipos e utensilios Mantenimiento continuo al equipo Supervisar constante en las actividades de las diferentes áreas Cuando se realiza un análisis de los puntos que se planearon en esta unidad y se aplican en el proceso administrativo se asegura tener un manejo eficiente de los recursos Desde el punto de vista como profesional de la nutrición, debes tener la visión de tener un proceso planeado y siempre ver a futuro con la finalidad que las contingencias sean las mínimas 2.6 Importancia del proceso administrativo en el funcionamiento de los servicios de alimentación El proceso administrativo en los servicios de alimentación es importante, ya que con ello logras tener un manejo adecuado de los recursos y evitar situaciones, sorpresas, como falta de insumos para la elaboración de los menús, o bien prever la cantidad sobrante de alimentos que se desperdiciarán por un cálculo incorrecto Se debe recordar que cualquier desperdicio que se genere es parte del presupuesto, y ello puede generar que no sea suficiente para cubrir con las necesidades del Servicio Para el profesional en nutrición responsable de un servicio de alimentación debe conocer y manejar el proceso administrativo y aplicarlo para cumplir con los objetivos del servicio de alimentación Cierre de la unidad En esta unidad has podido estudiar El proceso administrativo y la aplicación en los servicios de alimentación, las consideraciones que se debe tener en cuenta para aplicar cada una de las fases del proceso administrativo La planeación es crucial en los servicios de alimentación ya que en ella se plasma todo un plan y puntos a seguir para el logro de los objetivos Asimismo la organización, dirección y control son cruciales para el cumplimiento de la planeación y la evaluación del proceso aplicado, para la detección de áreas de oportunidad a mejorar y lograr dar una atención de calidad a los usuarios de los servicios de alimentación Te preguntarás cuál será la utilidad de estos conocimientos para tu vida profesional como nutriólogo El principal objetivo es que reconozcas la aplicación del proceso administrativo en los servicios de alimentación y la intervención que se realiza en los servicios de alimentación que son un área de oportunidad para tu desempeño profesional en comedores industriales, comedores de asistencias, públicos o privados con una activa participación en la planeación de las actividades que se desarrollan como la supervisión del proceso que es tan importante para el bienestar de los comensales sanos o enfermos Para conocer la aplicación del proceso administrativo en los servicios de alimentación te invito a revisar la siguiente unidad